¡Suscríbete! Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otro cielo y regresas como los colibris Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a abrir tu boca y provoca Vuelve a caer en tus pechos a tu par de pies Labios compartidos, labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Ni comparto el engaño Ni comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Amor 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 Que me toca de ti Relámpagos de alcohol Las dos o tres horas lloran en el sol Amor 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 Un rayo que me entiende el olvido, mi amor, pero no puedo más Compartir tus labios, compartir tus besos, que hayas compartido Te amo con toda mi fe sin medida, te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida, te amo que estés compartida Y sigues tú con el control